Entrevistamos ahora a Pedro San Juan, más conocido como Pedro el Africano. Y la verdad es que me encanta hablar con este señor porque nos habla de todo, entiende de todo. Él es militar, pero realmente tiene un gran recorrido. Lo entrevistamos una vez en San Pedro, que me trajo su libro, que es un libro precioso, además lleva mucha intriga, es un libro también que te va enganchando. Y él colabora hoy por hoy también en la radio, donde también hace programa de espionaje. Hoy lo vamos a espiar a él. ¿Qué te parece? Pedro, bienvenido aquí al estudio. Muchas gracias, Elena. Hoy toca que te espiemos, porque quiero saber cómo has llevado todo este tiempo de la pandemia. Además tienes una empresa que ha seguido mucho lo que es la construcción, asesoráis también a gente que os pregunta. También ha sido una época difícil porque las comunidades no se han podido tocar. ¿Cómo has vivido este tiempo de pandemia, Pedro? Bueno, pues con muchos planes. La verdad es que cuando no tienes una fecha de finalización de un problema, pues vas procrastinando, vas poniendo todas las decisiones para el final, para el final, para el final. Y bueno, el final no acaba. Es duro, es duro para cualquier empresario tomar una decisión de inversión, una decisión de contratación, cuando no sabes el horizonte, ¿no? Pero vamos, bien. En Marbella se está estupendamente con pandemia y sin pandemia. ¿Has tenido también tiempo para escribir algo o no ha estado a tiempo? ¿Has tenido que organizarte de otra manera? ¿Cómo te has organizado el tiempo? Porque hay gente que le ha cundido mucho, otra gente que todavía no lo supera. No me ha cundido mucho. La verdad es que cuando entras en una fase de esas indolente, que no tienes horas, entonces vas dejando las cosas y yo necesito un poco más de tensión para escribir. De todas maneras estoy terminando la segunda parte de Un frío viento sahariano, que se llama La venganza de los tiesos. Y también colaboro en Radio Nacional en un programa de Sashia Lami, que se llama Código Cristal, los sábados a las ocho y media, que también trata de este mundo subterráneo de espías y de conspiraciones. Yo escuché que me mandaste el audio y realmente escuché ébola y estaba pensando lo del COVID-19 con pandemias y todo este tipo y no sé si realmente se dice que tiene algo que ver con la política, que también son cosas hechas a posta por una finalidad. ¿Cómo lo ves tú, Diego? Hombre, las crisis, en griego crisis es oportunidad. Entonces las pires aprovechan los políticos para hacer muchas reformas, muchas iniciativas que en tiempos normales o no se puede o no se atreven. Están conectadas pero es por causa-efecto. Es decir, que primero viene una crisis y después viene la oportunidad de los políticos de cambiar cosas. Esto no es nuevo. Esto en el siglo XVI las ratas que vinieron a través de Turquía pues trajeron la peste. Lo que pasa es que ahora las comunicaciones son instantáneas. En estos momentos un avión desde Filipinas o desde China en 12 horas está aquí con una carga vírica gigante y eso es imparable. No somos conscientes de lo difícil que es controlar esto. El ébola en África está en sitios donde no hay comunicaciones. Mueren muchísima gente pero como no hay comunicaciones pues se queda aislado. Es como una isla de infección. Pero si el ébola saltara un día en un mercado de China pues el mundo estaría en peligro. Mucho peligro. Tantas enfermedades y tantas cosas ¿verdad? Que no se han podido controlar. Sí, hombre. Mucho antes que estuviera el humano en la Tierra ya estaban los virus. Estaban antes que los dinosaurios. Realmente fueron las primeras cosas vivas que hubo cuando empezó la vida sobre la Tierra. Y desde entonces llevan adaptándose. Estamos hablando de 4.000 millones de años. Y esto seguirá porque no creo yo ¿verdad? Que esto de la noche a la mañana finalice ni vaya a hacer esto tan fácil. Porque se habla de las vacunas, se habla de tal que se están probando. Pero ¿para cuándo? O sea que no se sabe porque esto hay que probarlo humano y muchas veces no una vez. Hay que confiar un poco en el ser humano. El ser humano siempre se ha buscado el ingenio para salir de cualquier problema. Hay dos cuestiones que hay que ver. Es a qué coste se hace esto. Porque si la solución cuesta 5.000 euros por persona pues no va a haber solución. O va a haber solución para los países de Occidente que sean ricos. Pero el resto del mundo pues no va a tener esa solución. También los virus van mutando. Normalmente dicen que se hacen más contagiosos pero menos virulentos. Entonces a lo mejor acaba en una gripe fuerte y todos los años viene y es una gripe fuerte. Lo cual no quiere decir que no mate gente. Claro, los ancianos están muy vulnerables. Pedro, hablándonos de tus libros. Acabas también de regalar uno al Teniente Alcádez de Ojeim. Porque también es un gran lector y también un gran escritor. Y usted también lo es. Así que me gustaría un poquito de introducir. Porque estaba hablando también de lo complicado que es también vender libros. Pero también he escuchado que ahora se compran más libros que antes de la pandemia. Sí, con los libros es una cosa curiosa. Yo no sé si acabaremos siendo una secta los que leemos en papel. Pero en principio se está leyendo más en papel que en electrónico. Escribir libros tiene su miga. Pero no pasa a ser de un proceso creativo normal como el que puede ser un pintor o puede ser otro tipo de creador. El problema hoy día es que la gente tiene muchos estímulos. Tiene series de televisión, tiene libros, tiene videojuegos, tiene muchas cosas. Entonces romper esa inercia que la gente le da un botón y se divierte. En el libro no hay botón en el libro. En el libro hay que por lo menos leer 30 páginas. Y si engancha es más adictivo que un videojuego. Pero hay que leer 30 páginas, no hay botón. Además tienes que presentárselo a la gente fácil. Quiere decir que lo vea y lo pueda coger. Las librerías como medio tradicional están disminuyendo. Cada vez hay menos librerías porque abrir un escaparate en una ciudad cuesta mucho dinero. Entonces el escritor se encuentra con el bloqueo de la distribución. No puede distribuir. ¿Por qué no distribuye? Pues porque no tiene incentivos ni capacidad. No puede hacer una gran campaña en televisión. No puede hacer una gran campaña en radio. Entonces el escritor está un poco limitado. Por eso de esto solo vive en España. Creo que no vivirán ni 30 personas de la literatura. Todos los demás tenemos que compaginar una profesión. Una profesión o una empresa o algo que nos dé de comer para poder alimentar el arte. Claro, ya has escribido mucho tiempo, ¿no? O sea, o te ha gustado siempre, ¿no? Yo he escrito mucho. De hecho, el libro lo publiqué hace como 11 meses. Y realmente es un libro de 2014. Siempre tienes un cierto pudor, ¿no? Tú escribes cosas, incluso he llegado a escribir poesía, relatos cortos. Pero no los publicas. O los publicas en un medio como puede ser un foro de internet o algo limitado. Ahí testas un poco si gustas, si no gustas. Y muchas veces ahí te quedas, ¿no? Es demasiado esfuerzo el que hay que hacer para poner una obra en la calle. Pero realmente lo que te gusta a ti expresar, lo que te gusta transmitir y escribir estos libros, como el que me regalaste también a mí, que es un libro fantástico. ¿Qué te gusta realmente? ¿Qué es lo que te inspira? A mí me gusta mucho la historia. Y dentro de la historia, la historia oculta, ¿no? De las cosas. En la historia casi nada es casualidad. Entonces, mis libros que transcurren en la época contemporánea, no hoy, pero sí en, digamos, en los diez últimos años, pues tratan de explicar un poco esa historia que no aparece. No son libros fieles a la realidad. Todo lo que pasa en ellos ha ocurrido, pero no a la vez. Y, bueno, pues tienen para el lector un poco avisado, un poquito ya con rodaje, tienen una segunda lectura, ¿no? Son libros con formato de aventura, de thriller o policiaco o similar, pero después tienen dentro un poco más de chicha, para, digamos, el lector que le gusta ahondar. Por eso tengo algún foro abierto y alguna página web donde explico un poco cosas que en una novela no puedes explicar porque harías diez novelas dentro de una, ¿no? Pero sí hay cosas que se puede uno extender o explicar. Pero que sí, bueno, y lo importante es que uno deje también por la su imaginación, ¿no? Y te traslade también a tus pensamientos lo que tú crees que era... Porque cuando se habla de espionaje, que alguna vez se puede escuchar hablar de los rusos sobre todo, tú dices, espionaje solamente hay en Rusia, ¿no? Pero no, es que el espionaje puede estar en el siglo. El espionaje es la cosa más antigua que existe. Como institución, la institución que tiene un espionaje más antiguo es la Iglesia Católica, que tiene la Santa Alianza en el Vaticano y es de 1.400 largo. Después todos los países fueron haciendo sus pequeños embriones de espías porque, bueno, la guerra ha sido una constante, ¿no? En la historia de la humanidad. Y ya lo decía Sun Tzu y otros tratadistas que el conocer lo que va a hacer el enemigo es la mitad de la victoria, ¿no? Entonces siempre ha habido muchos medios puestos a favor de conocer qué hace tu enemigo o qué quiere hacer tu enemigo. Y eso da mucho juego para escribir. Claro, y me imagino que te vendrá todo esto de tu etapa militar, ¿no? Que ahí habrás vivido historia increíble. Hoy sí que me gustaría que alguna anécdota, algo me contases, ¿eh? Porque sí que tienes una vida muy interesante. Y, Pedro, hoy te va a tocar contarme una anécdota de tus vivencias. Bueno, mi vida militar, yo fui militar 16 años, pero activo estuve 10. Coincidió con mi juventud. Entonces, todo es bonito, porque cuando eres joven, pues todo es bonito, ¿no? Pero, sin embargo, desde el punto de vista técnico, digamos, era la época más gris del ejército. Porque era una época con pocos medios, una época que todavía no habían empezado las misiones internacionales, y una época que, por desgracia, teníamos un enemigo interior, que era muy fuerte, que era el terrorismo de ETA, que nos golpeaba duramente, ¿no? Yo estuve destinado en el País Vasco. Y, realmente, fueron unos años, desde el punto de vista vitales, muy buenos, desde el punto de vista profesionales, muy duros. Entonces, algunas cosillas decimos, tampoco es nada, pero siempre te da una visión, digamos, profesional, cuando abordas un tema de estos, ¿no? Para, por lo menos, que sea verosímil. Pues sí, que la verdad es que esta intriga, alguna vez ha servido para arreglar muchas cosas, ¿no? Y otras veces, pues, para destruir otras, ¿no? Que sea para bien o para mal, ¿no? El espionaje. Digamos que el mundo de la inteligencia, ¿no? El espionaje es una parte de la inteligencia. Normalmente hay tres clases de inteligencia. La inteligencia humana, se denomina Humint, la inteligencia de señales, SIGINT, que es la inteligencia de... Y una tercera inteligencia, que es de fuentes abiertas, que, digamos que hoy día, como el mundo está tan conectado y con tantas cámaras y con tantas cosas, pues, simplemente, mirando cosas que existen, como Internet o como Facebook o como... Pues, puedes averiguar casi un 90% de lo que es y hace una persona. Bueno, entonces, como lo ponemos todo ahí, pues, alguien que tenga una visión un poquito más crítica puede ver desde las medicinas que tomamos hasta qué comemos, dónde nos movemos, con quién salimos. Entonces, lo han puesto muy fácil para los espías. Pues, muchas mujeres espías, ¿eh? Increíble. Cuando lees historias de espionaje, ves cuántas mujeres también, ¿no? Han hecho una de las películas que pusieron en serie, ¿no? Que era tiempo entre costura, ¿no? Como hacía ella con los patrones y tal, aunque sea a visión. Sí, 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 la época de Matajar y la época de... ¿Muchas mujeres espías? La mujer es una... ¿Qué iba a decir? Una persona, no es una persona, es una especialista en conocer la mente y el ánimo del hombre. ¿Por qué? Pues, durante siglos ha desarrollado esos instintos, esas capacidades, porque estando en una posición de inferioridad social, tenía que buscarse la vida para progresar. Para progresar. Y entonces, no una época en donde ahora cualquier hombre o cualquier mujer se expresa libremente qué quiere, qué no quiere. En épocas pasadas se hacía con el abanico, ¿no? Sí, el lenguaje. El lenguaje del abanico, por ejemplo. O cuando en la iglesia estaban separados hombres y mujeres, pues una mirada lo decía todo. Entonces, la mujer tenía como más antenas, ¿no? Tenía una capacidad para detectar a 30 metros si un hombre estaba interesado o no estaba interesado y cómo atraerlo, ¿no? Bueno, pues eso es la base de la confianza. Y la confianza es la base del espionaje. La verdad es que todo este mundo es tan interesante y peligroso, ¿eh? Porque yo no sé si yo hubiese podido, capaz o hubiese notado rápidamente que estaba pretendiendo hacer espiar. Es peligroso en los sitios que ya es peligroso hacer cualquier cosa. En los sitios occidentales, pues, los espías, hay varios tipos de espías, ¿no? Hay desde un espía industrial que está buscando una patente o está buscando algo de industria, ¿no? Hay espías tecnológicos, hay espías oficiales, ¿no? De clásicos. El espía que tiene una bandera, el que tiene una cobertura, no corre mucho peligro. Normalmente, si le pillan con las manos en la masa, lo expulsarán o lo cambiarán por algún otro espía. Los servicios secretos del mundo tienen como unos convenios, ¿no? De operativos que les sirve para que no haya una guerra abierta, para, digamos, hacer civilizadamente ciertas cosas. El problema es cuando el espía no es oficial y cuando el espía está en un territorio donde la ley, pues, es elástica. Ahí sí que corren peligro físico. De hecho, pues, todos los años hay problemas, sobre todo en las zonas de países árabes y demás. Hay problemas y gente que, si cumple con 30 años de cárcel, pues, va bien. Pero lo normal es que le den matar y le, ¿no? Eso es así. A ver, muchos han caído que no eran espías y lo han matado como espías. O sea, que haya habido esto y de qué país lo haya tolerado. Sí, sí, sí. Así es. Así es. Bueno, pues, vamos también a hablar un poco del trabajo, ¿no? Porque también lo que realmente te da de comer a otros ha sido lo que te da la construcción. Y se ha... Hay gente que ha vendido mucho durante la pandemia. Hace poco he estado una obra, esta es grande, ¿no? De auge. Y le había vendido el 70% de los apartamentos a holandeses, a extranjeros, ¿no? Eso durante la pandemia, ¿eh? Fíjate que te digo, o sea, que se ha movido. Se ha movido dinero, se ha movido cosas, ¿no? Pero también lo que son también obras más pequeñas, ¿no? O de casa, ¿no? Ese tema, ¿cómo lo has visto? Desde tu punto de vista... Bueno, hay un cierto interés, sobre todo en la zona de Marbella, que es muy difícil hacer proyectos nuevos, porque todos sabemos que tiene una posición con el problema del plan general que no permite hacer obra nueva. Eso ha hecho que la gente haya remodelado muchas casas antiguas y haya hecho muchos proyectos sobre casas existentes. Eso beneficia a los pequeños industriales y a los pequeños profesionales, porque no necesitan tener una infraestructura tan grande como para levantar un edificio desde cero. El problema que hay es que cuando hay una incertidumbre, el dinero es la cosa más miedosa del mundo. El dinero tiene un miedo terrible a la incertidumbre. Entonces, basta que el dinero que hay y existe y está en las cuentas corrientes se quede quieto, Marbella lo mata, ¿no? Lo matan. Una pequeña empresita que fundamos entre unos cuantos socios, pues la echamos a andar y con unos proyectos muy buenos. Proyectos de coger de la banca edificios medio a medio de construir y terminarlo, ¿no? Pero ya proyectos que tienen su inversor detrás. O sea, que un inversor me encarga que localice un edificio de apartamentos o un apartamento, una villa o un lo que sea y se lo termine con un determinado calidad de acabados y lo ponga en venta, ¿no? Haga todo el ciclo. El ciclo es más corto que la construcción tradicional porque una reforma a lo mejor en seis meses la tienes terminada. Y en principio es una cosa, pues, prometedora porque son pequeños proyectos de alcance limitado también en cuanto a la economía y fáciles. Y yo, pues, soy un poco el project manager, ¿no? El que junta todos esos hilos, junta a la constructora, busca al profesional que lo diseñe y busca al profesional que lo venda y, bueno, pues, un poco es la conexión en esas cosas. Es la clave, entonces, porque, claro, le facilita el trabajo a todos los que están alrededor. Hombre, hago que sea fácil para el inversor. Un inversor, digamos, que una vez que tiene todo en la mano solo tiene que ir poniendo el dinero y su proyecto camina sin que él tenga que estar... Tan fácil, así, ¿no? Y el tema, Pedro, de los permisos también, yo me imagino que en el tiempo de la pandemia nos he cerrado permiso. En algunos sitios irá mejor, otros peor. No tengo ni idea, ¿no? Me gusta decir que... Bueno, en Marbella está bastante fácil. Las pequeñas obras y reformas, la alcaldesa actual las ha facilitado mucho. Ha hecho que sea un trámite fácil. En algunos casos es simplemente comunicarlo, ¿no? Ya las obras que necesitan, porque tocan fachada o tal, pues son obras mayores, ya necesitan una intervención de un arquitecto o un aparejador y ya tienen un poquito más de trámite, pero no demasiado si no alteras el edificio en sí en cuanto a volumen. El problema que hay aquí es en el momento que tocas un volumen o demueles un edificio para hacer otro o una villa para hacer otra. En el momento que haces eso nos vamos a dos años y no hay un inversor que aguante dos años. Claro, que si es que hoy día es que hay incluso para quitar unas plantas, ya te piden el permiso. Bueno, las plantas son otro, digamos, llevan otro trámite, pero desde el punto de vista de obra, para un inversor, la velocidad con que da la vuelta su dinero es tan importante como el margen, ¿no? Entonces, si tú tienes un euro y en seis meses tienes euro y medio, es más interesante que si tienes un euro y en año y medio tienes dos euros. Has perdido dinero. El margen es mayor, pero has perdido dinero porque todos los seis meses vuelves a tener euro y medio para volver a invertir. Esa es la velocidad en la inversión que es algo que la gente no piensa muchas veces y es casi tan importante como el margen. Así que, espera, lo vamos a tener en cuenta. Pedro, si nos dan las claves para... Bueno, son pequeñas claves, ¿no? Son resúmenes de cómo un empresario opera cada día, ¿no? Realmente el empresario tiene que pensar así. No hay otra manera. Pedro, este año vas a coger vacaciones, piensas, ahora se baraja mucho. Sí. Tengo amigas que tienen mucha pena porque no se podría ir al extranjero, que son muy del extranjero, colombianques, están aquí en España, los lugares son bonitos. Recomiéndanos un lugar para viajar este verano. Mi tierra, mi tierra es Santander. Es Santander. Yo en agosto, después de la Virgen de Agosto, siempre retorno a mi tierra como buen emigrante y pues procuro, este año creo que pocas romerías y pocas verbenas, pero procuro ir a todos los pueblos de la zona y volverme a empapar para coger las raíces otra vez para otro año más. Qué bien, me lo voy a apuntar en la agenda, porque cuando vaya a ir te diré dónde puedo ir a comer, qué visitar, a quién ver, bueno, todo esto. Bueno, pondré la agenda al día, porque claro, con esta crisis a lo mejor te mando a sitios que ya no existen, ¿no? Pero mi tierra está bastante bien porque no depende solo del turismo. Al ser mitad industrial, mitad ganadera, mitad turística, pues aguanta muy bien un problema de estos. Claro, Marbella como es un monocultivo, aquí si no entran por el aeropuerto estamos fastidiados. Sí, es verdad. Como ves, muchos hoteles también que no han abierto. Sí, o abrirán ahora, pero si... O quieren pedir gente... En dos meses, si no cumplen con sus expectativas, ¿qué va a pasar en septiembre, no? ¿El invierno? El invierno ya contamos con que va a estar cerrado, pero si pueden aguantar con dos meses el mínimo del año, pues a lo mejor aguantan, pero si con dos meses no cubren podemos tener un invierno, pero triste, ¿no? Triste. En fin, yo espero que el virus se vaya ablandando y nos dé un poco de respiro y de tregua. Pues Pedro, muchas gracias por estar aquí. Yo me gustaría otro día leer algunos fragmentos de tu libro, los que tú destaques interesantes, que es lo que te engancha para seguir leyendo. Tenemos que hacer un poco de... Bueno, mis libros no son para todos los públicos, habrá que hacerlo fuera de horario infantil. Exacto, ¿no? Pero hay fragmentos de estos que te enganchan, ¿no? Es lo que te gusta de un libro, ¿no? Porque hay otro libro que empiezas a leer y no hay nada que te enganche y tú dices, bueno, lo voy a apartar, voy a coger otro y ya lo cogeré. Pero es el libro que nunca terminas de leer, ¿no? Y sin embargo hay otro que, como por ejemplo el tuyo, que va... Hay algún fragmento que cuando lo vas a dejar te dice, voy a seguir leyendo, ¿no? Voy a volver de otro capítulo. Y es así, ¿no? Y tienes que tener algo, ¿no? Ese chique te enganche. Hombre, yo empecé a escribir porque me gustaba contar historias. Entonces tú cuando cuentas historias y la gente te escucha, pues ya sabes más o menos que si escribes como cuentas la historia te van a escuchar. No es que sean unos libros de mucha profundidad. Yo escribo, ya he dicho, son thrillers, son thrillers policíacos con trama política y económica y tal. Pero el estilo es desenfadado, no es un estilo solemne, ¿no? Y a mí los libros solemnes, pues me aburren. Yo necesito conectar con los libros que hablen un poco como hablamos nosotros, ¿no? En la calle, un poco más llanos. ¿Verdad lo que se habla que no te escuché tampoco mucha gente? Sí, 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 porque a mí me ha pasado que incluso una vez con unos señores hablando de política y tal, de una mesa que estaba al lado en un restaurante, se levantó y le dijo al señor que estaba hablando de política, le llamó la atención y le dijo que no quería seguir, que lo estaba escuchando, pues no escucha usted, que una mala educación y se levantó para callarlo. Fue una anécdota curiosa, ¿no? ¿Alguna anécdota más, Pedro, antes de finalizar que quieras contarnos? Bueno, yo estuve por África también dando vueltas, ¿no? Por eso me llaman Pedro el Africano. Pedro el Africano, exacto. Y bueno, pues lo que sí tiene África, que siempre lo comento, es que está un poco dejada de las corrientes principales, ¿no? De cultura y de todo. Y sin embargo, es muy rica, es riquísima. Pero, claro, las enfermedades allí, este virus, por ejemplo, pues no les preocupa mucho. Tienen otras 100 enfermedades más importantes que están diezmando, ¿no? Tienen la malaria, tienen tuberculosis, tienen miles de infecciones, que aquí con dos pastillas se te pasa, pero allí pues no están las pastillas. Entonces, yo creo que España tiene un patio trasero que se llama África y España debería dedicarse mucho al África que toca el Atlántico. Esos países deberían estar muy encima. Francia tiene muchos países de la zona francófona, pero Francia lo ve de otra manera. Francia no tiene frontera con ellos. Francia tiene minorías, tiene un tema cultural, porque Francia tiene un problema que le gustaría que el francés fuera como el español, ¿no? Tener mil millones de personas que lo hablasen. Francia no. Francia solo tiene la francofonía africana y poco más. Entonces, eso sí lo cuidan, pero les explotan divinamente, vamos, ¿no? Y yo creo que España tiene otro estilo. España podía desarrollar bastante África. Yo pienso lo mismo. Así que esperemos a ver que todo esto pase, que podamos ya tener esa libertad que todos queremos, vamos a trabajar, mover el dinero, que todo el mundo tenga de todo. Y que, bueno, nosotros nos vamos a ver mucho más. Yo siempre estoy a tu disposición, Elena. Me encanta tomarme un café contigo, charlar. Me da igual comentar la noticia del día. Es que eres una biblioteca, Pedro. Es que eres una biblioteca, sabes de todo. Así que otro día hablaremos, tocaremos otro tema que te guste. Pues que ya vamos teniendo unos años ya que hemos vivido bastantes cosas, ¿no? Y entonces nos suenan. Hombre, un chaval de 20 años, esta es la crisis de su vida, ¿no? Pero es que pasamos de los 60, hemos visto nacer la democracia en España, hemos visto el terrorismo, hemos visto enfermedades. No nos acordamos ya de la colza, ¿no? ¿El aceite de cosas? Sí, pero era una neumonía típica. Pero muchas cosas son también porque están adulteradas, ¿eh? Que no, es que porque dice, esto es marisímita, pero muchas veces porque lo adulteran, ¿no? Sí, sí, en este caso era un aceite adulterado, como si era el aceite adulterado, porque el aceite de colza es el aceite más vendido en Alemania, por ejemplo. Pero es por eso, ¿no? Porque era adultera y entonces... Habían importado, aquello fue que importaron unos aceites industriales y les quitaron, les quitaron productos y creyeron que se podía comer, ¿no? Pero que era una neumonía típica, ¿eh? Y aquí tenemos también otra neumonía con el... O sea que son paralelos, y murió muchísima gente también ahí, en aquella, por lo menos, más de mil personas. Entonces hemos visto muchas cosas y sabemos que de todo se sale. Pero somos sobrevivientes. Sí, que de todo se sale, que acaba saliendo. No hay otra solución. Pedro, muchísimas gracias por dedicarnos este reto de tu tiempo. Esperemos que todo te vaya bien y nos vemos próximamente. Así que muchas gracias. Pues seguro, Elena. Muchas gracias. Hasta luego. Hacemos una pausa publicitaria y volvemos. Gracias. 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 Gracias.